La 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 Que es lo que yo escucho Un rito llamando Mi guaguaco Tomás está sonando Rodríguez replicando Que rico doctor A ti te conviene Oye bien lo que tienes Mi guaguaco Delgado tumbando Y Rodríguez replicando Que rico bongo Y yo te lo traigo para ti Mi ritmo viene Y dicha sí Escúchalo sonar A ti te conviene Oye bien lo que tienes Mi guaguaco El centro es picando Y Rodríguez está sonando Que rico bongo Oye Ave María Y para allá Allá los palates Andalé y lelelele Oh que es lo que te conviene Mira habla picando Mira está cantando Mira oh que es lo que te conviene Oye bueno Mira la otra para mí la rumba que quiero Es que Que súbeme, 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 tú me compres Pero que vida rico es lo que creo para que lo escuche Oye, con el maestro para vivir estoy cantando de verdad Oye, lo que te conviene Oye, que la mira no la pera, no para no pera no para no para Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene para que yo sea de verdad Oye, que vida es mi rupa esta sabrosa Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Díselo Ajá, díselo, oye Oye, anda, colombianes, sacúdalo Oye, anda, colombianes, sacúdalo Janny Jodríguez, el bongol Janny Jodríguez Oye, hava Oye, anda, colombianes, sacúdalo Oye, anda, colombianes, sacúdalo Oye, anda, colombianes, sacúdalo Súbale, súbale. 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 ¡Eri Palmeari! ¡Eri! ¡El maestro, Eri!